Oye, sí, probablemente sí eres el único sobreviviente del Atlántico. No, hombre. Se conoce Toyo de Valdés por dos cosas, por ser atlantista y por ser mandilo. Estamos de acuerdo que después de dos cosas... No, es una pregunta tarada, eh. Pues ya me estás diciendo que eres conciliador, pero también en el trabajo y durante tantos años, obviamente por la ley de probabilidades indica que alguna vez tuvieron que agarrarse a chingadas. ¿Te estás secuestrando a la Virgen o qué? ¿En algún momento has pensado dejar esto o ya te volviste adicto a la chava? Eres burcajón. Pero le ha hecho más bien que mal o más mal que bien que el presidente sea fan del bacon. ¿A quién le prestarías 100 mil valos? Así siempre entiendo. Cuando yo transmití la primera serie mundial tenía 20 años, Scorpio. Enrique es un compañero de viaje igual que Pepillo. Pero sí son amantes los tres. Salgo a una persona de la tercera edad. Se salió de contexto algún día de que yo les dije payasos. En esta batalla por la inmortalidad, donde se encuentran cayendo como fichas de dominó, gente como Chabelo, como el señor telenovela y como otros tantos, pues empiezan a despuntar algunos. Como el caso de Toño de Valdés al volante con el escorpio. ¿Qué pasó, Scorpio? ¿Cómo estás? Eres un pinche inmortal, Toño. No, no, no. Eso quisiera uno, pero no. No, la verdad que... Pero sí con muchos años trabajando, efectivamente. Es que estábamos haciendo cuentas ahorita de las primeras cosas que narró el juego de pelota. Eso fue Pepe Cegarra. Ah, perdón. Sí, 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 sí. Pero tú eras reportero en cancha, ¿no? No, no, no. Yo estaba nada más aprendiendo cómo se hacían las transmisiones. Toño de Valdés, ¿cuántos años tienes dedicándote al deporte? Uy, yo empecé en el 78, mi querido escorpión. Antes de que ni siquiera estuvieras tú planeado para llegar a este mundo. Yo siempre he existido. Lo que pasa es que yo soy como un vigilante. Ahí estaba, entre las penubras, entre las sombras. Yo, entre las penubras. Yo te vine a hacer... Pensé que no se ha sido entre las pelotas. No, no, no. ¿Quién te dio tu primer empujón de frijoles? Digo, tu patadita de la buena suerte. Fíjate que fue Lalo Trelles. No, ¿en serio? Lalo Trelles, sí. Otro que nació viejo. Ese siempre lo he visto de la misma edad. ¿Cómo que otro? ¿Cómo que otro? No, aparte de Pepe Cegarra que estaba... Ah, ok, ok, ok. Sí, Lalo Trelles. Fíjate que Don Raúl del Campo Jr., que seguramente conoces la Escuela Raúl del Campo. Ah, sí me suena. Ahí ya está puro delincuente. Ha salido de ahí. Ha salido mucho delincuente. Como el Alex Montiel, por ejemplo. Sí, bueno, muchos han salido, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero muchos. En ese entonces no existía la Escuela Raúl del Campo. O sea, Raúl del Campo me estás diciendo que sí existió un señor que se llamaba así. Ah, por supuesto. Y era... Ah, por favor. Claro, y era el productor del fútbol en radio. Claro, sí, sí, sí. Y muchos nos hicimos ahí con él. Fuimos aprendiendo y fuimos conociendo cómo era este medio con Don Raúl del Campo Jr. Era realmente un laboratorio para sacar comentaristas. ¿Qué pasó, Chaparro? ¿Cómo va todo? Bien. ¿A qué equipo le vas? Salsasul. ¡Oh! Yo, a mí no me gustan esos deportes. Arriba el Atlante. ¡Eso! El Potro. ¿Dónde le va el Atlante? ¿Cómo no? Claro que sí. Ya, el único que le iba al Atlante era Manuel Negrete. Y el Rudo Rivera, el Rudo Rivera, claro. Manolo era Puma. Manolo empezó siendo Puma. También estuvo en Atlante a la última. Sí. Y fue campeón con el Atlante. Exacto. ¡Órale! ¿Qué tranza? ¿Cómo están? Hola. ¿Todo bien? ¿Ustedes? Saludos. ¿Ustedes nos gusta el deporte? Sí. ¿Cuál les gusta más? Natación. ¿Natación? ¿Eso no se lo narra? Nada más en los Olímpicos. Oye, sí, probablemente sí eres el único sobreviviente del Atlante. No, hombre. ¿Qué te pasa? Hay muchísimos atlantistas. Ah, este va a ganarse también. Comentaristas. Raúl Orbañanos, Pepe Segarra, Rafa Puente, Santi Puente. Bueno, 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 está bien, está bien. Bueno, mi hijo, ese sí, el chamaco, Ernesto. Pues sí, por si no lo castigabas. No, para nada, Gerardo, mi otro hijo, le va a las chivas y la glory no le importa, pero Ernesto le va a las plantas, ¿eh? Se sabe que los olímpicos valen madre, los mundiales valen madre, las carreras que han narrado, todo el béisbol, el fútbol americano, se conoce Toño de Valdés por dos cosas, por ser atlantista y por ser mandilón. Ah, bueno, también, 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 sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero sí, este, sí, la, 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 la cuestión del Atlante sí es una cosa que va, no, la yoyita, acabamos de cumplir 36 años de casado, 36 años de casado, sí. Órale, y qué tal te va, a ver, ¿por qué se te hizo la fama? ¿Porque la yoyita es canija o porque tú eres bien, este, te gusta llevar la fiesta en paz? No, yo soy, yo soy conciliador, escorpión, no, y yoyita es brava, la verdad, la verdad, ella tiene su carácter, pero yo soy conciliador, entonces, hicimos la pareja perfecta. Ah, ¿sí? Sí, 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 no tenemos grunca. Cuando ves que se pone de pie de guerra, tú dices, sí, tú ganas. Sin albur, yo reculo. La verdad es que, este, Gloria, pues ha sido una parte importantísima de todo esto que yo he vivido, porque, digo, ella, ella fue reportera, de 24 horas, de, con Jacobo, con Jacobo Zabludowsky, somos un matrimonio Televisa, efectivamente, nos conocimos en Televisa. Hay muchos, hay muchos, de verdad, hay muchos, pero, pero, digamos que ella, desde el principio sabía de qué se trataba mi chamba, que los domingos, pues, no hay descanso, los domingos es de trabajo, muchas veces los sábados es de trabajo también, entonces, pues, es, muchas veces es trabajar los siete días de la semana, ¿no? Y no hay, no hay descanso, ¿no? Pero, a diferencia de una persona, de cualquiera, cualquier chava, cualquier mujer que no conozca como es el teje y maneje de, 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 una cuestión como la... Exactamente, y los viajes, ese nivel de trabajo, y los viajes también, de repente te vas un mes, un mes y medio, y se está cañón. Felices los cuatro, ¿no? ¿Qué Dios trae? No por la pura que me lo... No, 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 la verdad, Enrique, es, es un compañero de viaje igual que Pepillo, fantástico. Pero sí son amantes, los tres se sabe. No, hombre, ¿cómo crees? No, 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 cada quien en su cuarto. Ah, y se crecen a los elefantitos, ya me les llevo... No, 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 no. Y se van cambiando de lugar, así. Estamos de acuerdo que después de tu esposa... No es una pregunta tarada, ¿eh? Después de tu esposa, eh, tu, tu relación más exitosa, este, tu matrimonio más exitoso y estable ha sido con ellos, con Pepi Segerna y Burak. Los tres amigos, la verdad es que le hemos pasado muy bien durante tantos y tantos años. Hemos transmitido 30 Super Bowls Hemos transmitido 20 y tantas series mundiales Han sido muchos viajes Juegos olímpicos, en fin Hemos hecho muchísimas cosas Y la verdad que ha sido muy padre Oye, ya me estás diciendo que eres conciliador Pero también en el trabajo y durante tantos años Obviamente por la ley de probabilidades indica Que alguna vez tuvieron que agarrarse a chingadasos Nunca Nunca, Scorpión, nunca En serio, nunca No se mean uno al otro Para marcarlo Ni por el lado De cambiar De los elefantitos Ni de echar Tampoco O sea, no se aman y se odian Nunca, sino todo lo contrario La verdad es que siempre hemos tenido una gran relación Y yo creo que lo ¿Sabes cuál es el éxito de esto? Ajá Que ninguno ha querido ser más que el otro Todo el mundo Los tres se respetan Muchísimos Muchísimos Son buenos compañeros Muy buenos compañeros A Pepe Segarón lo conozco Pero a mi suegrito Ese sí que te veas Eso se lo vas a decir a él, eh Ya se lo he dicho Bueno, bueno, bueno Está bien, está bien Pinche Enrique ¿Cómo te quiero? Pinche suegrito ¿Va a pedir formalmente La mano de su hija? Híjole La verdad No sé Tienes que convencerme Es que no nada más quiero la mano También quiero el brazo El codo Ahí está el problema No, ya lo sigas Llevan bien, obviamente O es el carácter que también comparten No, nos llevan bien Obviamente el gusto por el deporte Y el gusto por el base Y por el americano Disfrutamos muchísimo Transmitir Juegos del NFL O juegos de grandes ligas O de la liga mexicana Pero de los tres Ninguno es como ardido Como enojón Como que se ponga de malas No, no, no José Bicentenario De repente Se nos ha amargado un poco No, no es cierto Juegas Traigo una leyenda Juegas 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 Está bien ¿Qué o más? ¿Cómo estás? Claro que sí ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Sí, lleno Por favor La chinguna El apremio ¿Qué pasó, Pérez? ¿Cómo estás? Juegas 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 Pero sin tanto reclusorio Trae una imagen de la virgen ¿Por qué traes a la virgen? ¿Te estás secuestrando a la virgen o qué? No, no, no ¿Cómo no? ¿A dónde vas con eso? Voy a una casa Una casa de empeño No, no, no Es que es de las imágenes que llevan a diferentes casas ¿Se acuerda que en algún momento estuvo de visita en su casa? Sí, claro Sí, por supuesto Ay, sí, ahora resulta No, no, claro que sí Sí, sí, sí Ah, ya eres muy creyente Pues siempre he sido creyente, claro Por supuesto Sí, ya, ya Ya lo recuerdo perfectamente No, sí Como si fuera ayer Cálmate Pues qué aburridos que nunca se estén agarrando chingadazos No, 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 la verdad no La verdad no La verdad no, pero por ejemplo Shoot nos cae gordo Con eso se nos quita Con las nuevas generaciones Exactamente Lo que no hacemos entre nosotros ahí de broncas y eso Shoot es el A ver, es que Algún lado oscuro deben detener Y no estoy hablando de ella Este, son un grupo cerrado porque pues tienen muchos años juntos Sí ¿Cómo le hace un cabrón como en su momento el Furby o ahora Shoot Este, para entrar en ese círculo que pareciera que es impenetrable y que los acepten o no? O les hacen novatadas o qué tienen que hacer No, la misma Valeria Marín también El caso de, de, ¿quién más ha estado? Ah bueno, Alfredo Tame ahora también O sea, pero bueno, van, van apareciendo personajes Y van, y van Ramón Aranza Este, Alejandro Centeno El mismo Push, mijo Ya empieza también a hacer algunas transmisiones O sea, realmente sí hay más gente en el grupo Pero es cierto, tiene razón O sea, han sido tantos años Que muchos, pues, que esperaron una oportunidad Pues finalmente se tuvieron que ir a otro lado Mira, Shoot, por ejemplo Es un personaje, es, es un personaje muy especial Porque él sí Ah, tiene capacidades distintas De, de joder Ah Y ser jodido también Pero es una buena persona A mí me cae bien, Memo Y pero, pero sí es, 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 es disruptivo Pero respeta sus canas, ¿no? Sí, sí, respeta las canas Pero de todas maneras De repente tira sus pullazos, ¿no? Y que nunca se han ardido con él A ver, pinche chamaco pendejo No, no, no No se pase de lanza No, no, así de, de, de Así de llegar a, al, al, al borde de, de, de la madriza Pues no No El Furby, por ejemplo Era mucho más tranquilo, ¿no? El Furby era, eh, eh, un personaje distinto Pues sí, porque están más grandotes ustedes Pues el pendejo se pone loco No, pero el Furby, por ejemplo Él, él era, este, él empezó a llevar por el mal camino a Pepe Segarra ¿Por qué? Porque se lo llevaba en la noche ¿A los espas con calambre? No Pero sí se lo llevaba en Nueva Orleans Un día se lo llevó en viernes Y regresaron el sábado en la mañana Con un chico de collares Todos besados En algún momento has pensado dejar esto O ya te volviste adicto a la chava Eres workaholic No, yo soy, sí, sí Sí te vuelves adicto, eh Ajá La verdad Sí te vuelves adicto Pero puedes estar en tu casa, tranquilo Sí puedes estar, pero La verdad es que quieres Tenga la tuya, pendejo Así te saludamos Es tu primo Yo creo que sí puedes estar en la casa Pero sí necesitas de la chamba Necesitas de la emoción De estar en la temporada del NFL Y vivir el Super Bowl Y estar, bueno, ahorita ya no tenemos Béisbol de grandes ligas en Televisa Lo que es una pena Pero bueno, Liga México ¿Ya no les alcanza? No, sí alcanza Pero pues decidieron ya no Hacer la firma del contrato Desde que se fue Juan Carlos, güey Ya lo dio madre todo Se lo llevó Uy, mira, te saludaron otra vez Pero bueno, Liga Mexicana Estamos transmitiendo béisbol también Y la verdad sí se vuelve Ah, porque ya es el deporte nacional, ¿no? No Bueno, ¿sabes desde qué año transmito yo béisbol de Liga Mexicana? De Liga Mexicana, ¿eh? ¿En dónde la transmití? ¿En radio? Ay, por favor Transmití en radio En el AM, seguro ¿En AM? Ah, güey Sí, sí, sí Ajá En el 730 Y mucho tiempo después Y muchos años también En Grupo Asir ¡Órale! Sí, sí, sí Pero bueno O sea, si hay público Te estoy hablando desde 1982 ¿Tú sí estás contento de que le haya destinado más presupuesto el gobierno al béisbol? Mira, a final de cuentas Yo creo que a cualquier deporte que se le apoye es importante Al que sea No importa si es el béis, natación, box, tenis, fútbol, lo que sea Pero que tengan apoyo y que pueda desarrollarse Y que pueda crecer el deporte mexicano, ¿no? Porque lamentablemente estamos acostumbrados a que Haya éxitos, así, a cuentagotas Y garbanzos, este, de esos que de repente salen O sea, es muy complicado lograr y establecer Que haya, pues, un seguimiento, ¿no? En Clavados se ha conseguido, fíjate En Clavados ha habido varios campeones, varias campeonas Pero es difícil en el deporte en general, ¿no? Pero le ha hecho más bien que mal o más mal que bien Que el presidente sea fan del béisbol No, ni bien ni mal Ay, por favor, tú sí, me odia a López Obrador No, para nada Le vale madre Gracias, va a pasar un dios Traigo a una persona en la tercera edad, con permiso Y tú, ¿qué sí lo sabes? Obviamente, pues, entre los gitanos no le damos la mano Tú, cuando ves que el presidente le pega Este, ¿cómo le dices? Macanea Le macanea ¿Sí le hace bien? ¿O le dices, no, mamá, este güey pinche Tronco pinche villamelón? No, 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 no Tiene buen swing ¿Sí le sabe? Tiene buen swing Bueno, en alguna ocasión jugamos un partido con él Antes de que fuera presidente ¿Tantos deportes que te gustan, que te has clavado? ¿Cuál chi practicaste? ¿Y si lo practicaste al grado de pensar o hacerlo de un nivel profesional? No, a ver, a mí me hubiera encantado ser deportista profesional Ser centro delantero del Atlántico hubiera sido mi sueño máximo O sea, ¿tu deporte favorito desde la cuna es el fútbol soquet? Sí, el Atlante ¡Hola, Adelio! Sí, 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 por supuesto ¿Y los demás cómo te llegó, güey? ¿Cómo te fuiste clavando tanto por disciplina periodística? No, 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 desde antes, desde niño Siempre me gustó el BASE Mi papá me llevaba al Parque del Seguro Social ahí con mi hermano Para mí era una ilusión enorme ir al Parque de Béisbol Y cuando decía mi papá, vamos a ir al BASE Ahí al Parque del Seguro Que es ahora el Centro Comercial Parque Delta Lo primero que era ver, va a llover, no va a llover, que no llueva, que no llueva Porque llueva y se friega todo Claro, ahí sí se suspende Se suspende Entonces era una gran ilusión Y luego el americano, cuando tenía yo como 12, 13 años Empecé a involucrarme más en seguir las transmisiones, en ver los partidos Ahí sin oír, porque evidentemente la NFL no venía a México en ese entonces Pero sí me clavé cañón con los Raiders Y se volvieron otra pasión Los Raiders para mí es otra pasión ¿Qué? Le dan las nalgas al mejor postor, depende de este pinche Se van a Oakland, se van a Los Ángeles Esa es una mamada, ¿no? Se van a Las Vegas Sí, se pierde Sí pierde identidad, ¿no? Se pierde identidad Totalmente Sin duda Pareciera, pues, güey, o sea, un mercenario Mi equipo fue siempre Raiders de Oakland Ajá Eso es cierto O sea, ¿los Raiders de Las Vegas ya no cuentan? No, sí Sí, sí Y además te voy a decir una cosa también Eso es importante Las Vegas es mi segunda ciudad favorita Entonces, pues, tampoco me disgustó mucho que se fueran a Las Vegas La verdad, la verdad ¡Uy, qué coraje, muy fuerte! Exacto Y el que ir a Las Vegas a ver los partidos Exactamente Ni modo, vieja, ahorita regreso ¿Cuánto me ves? 1.91 A ver, cuando estás en la escuela Un cabrón de 1.91 siempre impone Y siempre, inclusive, se convierte en un reto ¿Nunca te agarraste a madrazos cuando eras chamaco? Sí, 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 sí Llegué una o dos veces ¿Eras peleonero o te provocaban? No, no, nunca fui peleonero Te digo que soy conciliador ¿No eras bully? No, pero a lo mejor No, tampoco ¿Te pasó algo que te hizo que le bajaras de huevos? No, no, para nada Pero lo que sí Ahí sí tengo que decirlo Y te lo pueden decir todos los compañeros que jugaron conmigo Entre ellos La Zorrita, Raúl Pérez Ajá Cuando yo saltaba a la cancha, sí era un poquito transformer Sí me transformaba un poco Y sí era Sí perdió un poquito el control Pero la bronca más fuerte que tuvimos Esa la recuerdan Estaba Gerardo Liseaga ese día Estaba Jorge Álvarez Había un chorro Lalo Camarena estaba también Ajá Fue en un fútbol rápido Ahí sí se armó la maraca pero grande ¿Otra quién? Ahí sí, pues un equipo ahí de ¿A quién? De la colonia de Pues creo que era de San Pedro de los Pinos Ajá Porque estaba muy cerquita de donde yo vivía Yo vivía en San Pedro de los Pinos Pero no una cáscara amistosa No, no, no Era un torneo Ah Era un torneo y estaba el equipo de Televisa Y obviamente De repente llegaban Hay güeyes que salían en la tele O que este Que eran comentaristas Todo el mundo les quería ganar esos güeyes O sea, a nosotros Me suena, me suena A nosotros Todos te juegan como si fuera la final de la Copa del Mundo Exactamente Pero sí Pero sí fue Fue, fue este Una Se armó una maraca grande O sea, sí fue una madriza Sí ¿Y cómo saliste tú? Bien librado ¿Diste? ¿Repartiste o te repartieron? Yo di Yo di Pero también me dieron Sí Me dieron Y la verdad que sí Se di medio sacudir Sí Pero sí Todavía me truena la mandíbula No manches Sí, sí, sí ¿Neta de ese madrazo? Sí Órale Sí, sí, sí Fue buena Fue hace décadas Pues sí, pero te sigues doliendo Pues sí Lo que pasa es que me dejaron descuadrar a la mandíbula O sea, terminaste en el hospital Ah, en el hospital no No Pero sí se armó una madrina bastante Y además fue este Ah, Noel Cárdenas estaba también Este, muy amigo de Raúl Pérez Y este, estaba Gerardo Valtierra Que en paz descanse Ajá Es que el equipo era prácticamente de puros comentaristas Claro Casi todos eran comentaristas Y obviamente todo el mundo le quería ganar a esos güeyes Has hecho muy buena amistad, güey, ¿no? Digo, ya después de vivir ahí en Televisa prácticamente noche y día Pues tienes buenos compas O prefieres como nada más que sea relación de trabajo No, sí tengo muy buenos amigos, la verdad Muy, muy buenos amigos Como tienen así, que sea como de tu carnal Bueno, obviamente, este ¿A quién le prestarías cien mil baros así siempre? A nadie porque la Yoyita no me los presta, pero ¿Y ella maneja tus cuentas? Sí, claro Sí, sí, sí Pero bueno, además de Anri y de Pepillo Este, Anselmo Alonso Anselmo Alonso también es De los personajes más Más cercanos Raúl Sarmiento Aunque ya no está Raúl en Televisa Pero Raúl Sarmiento Pues es con los que he convivido Durante muchísimo tiempo, ¿no? Cuando quieren echar desmadre Entre esa bolita Este, ¿qué hacen? ¿Se van a un antro? ¿Se van a mandar cumbias? ¿Se van a la Alameda a bailar danzón? ¿A un rey va a drogarse? ¿Qué hacen? Ahora sí Me lo imaginé, te lo juro, güey Bailando danzón No, la verdad salimos poco juntos ¿Ah, sí? Sí Pues se cagan, entonces No, para nada Pero lo que pasa es que pasamos mucho tiempo juntos Ajá Mucho tiempo, muchas horas Entonces, pues ya La verdad es que queda poco tiempo Y en los viajes se van a comer, obviamente Ah, sí, sí, sí Entonces ya no necesitan buscar un pretexto para eso No, no, obviamente Y además es padrísimo ¿Por qué sigues deseando con el Atlantex Y en primera división está? No importa, regresaremos Tarde o temprano regresaremos Cuando, si ya el pinche fútbol es una pinche mafia Más cabrona que nunca No, 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 para nada Que desaparecieron el descenso y el ascenso Nadie, en el mundo nadie lo entiende Bueno, estoy de acuerdo Debe regresar Estoy de acuerdo, Scorpión Debe regresar Es una mamá Pero lo que sí es un hecho Es que tarde o temprano va a volver Y el primero en regresar Vas a ver qué va a hacer el Atlantex ¿Cuánto tiempo llevan de campeones ahorita? El Atlantex Ajá De segunda división, digamos No, bueno No hemos ganado todos los torneos de segunda división Pero Pero siempre están ahí Sí, siempre O en la final O en semifinales Le ha ido muy bien al Atlantex Desde que regresó a la Ciudad de México Giancarlo Maldonado Y Federico Vilar Y era muy buen equipo ese del Atlantex Y del Últico Y antes Y la otra generación exitosa Era la de Miguel Herrera Y el Diablo Y todo Y todo Y todo Y todo Y ahí estaba el Profe también Ahí estaba el Profe como defenso central Se da cada 20 años Una buena generación del Atlantex Desgraciadamente así es Pero era muy buen equipo ese Ahorita que dijiste Del Diablo Andrade El Demonio Andrade El Potro Gutiérrez El Potro Gutiérrez El Luis Miguel Salvador Félix Fernández Félix Fernández Memo Cantú Era muy buen equipo ese Miguel Herrera Yo me lo sé todo Yo soy una enciclopedia Sí, sí, sí Le compites a Pepe Cañón El Atlantex siempre tenía Como su lugar asegurado En Primera División Sí Era uno de los equipos capitalinos Que además era de la banda Banda Sí, bueno sigue siendo No, no, no me lo No me lo desaparezca Pues es que lo hicieron cancunense Y lo mandaron a la chigal Ya no existe esa identidad Porque sí eran los fresas de la América Y el barrio del Atlante Sí, claro El equipo del pueblo Pero déjame decirte Que en estos torneos Que he jugado de regreso Ya en la Ciudad de México Gracias a Emilio Escalante Que es el dueño del equipo Ajá Ya el equipo regresó A sus orígenes A donde debe estar Al Estadio Azulgrana Etcétera, etcétera Y ha habido muy buenas entradas Muy buenas entradas Y cuando las finales No, 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 para nada Y en las finales La gente O sea, se han juntado 25 mil, 30 mil 35 mil atlantistas Sí Sí, claro Sí, no te sacan tanta madre Algunos decían No, es que Este pedo de que No haya ascenso Ni descenso Pues también Ya viéndole El lado positivo O sea, muy forzado Diciendo Es que es el semillero La liga de ascenso Es el semillero De la primera división No mames En la primera La de ascenso Hay un chingo de rucos El mejor jugador De toda la Pinche división De ascenso Es un cabrón Que mide unos 65 Y se llama El joven del mundo No moletes al joven Por favor No, estoy diciendo Que es el más chingón Es nuestro ídolo Sí o no es el más chingón De todo el ascenso Está jugando muy bien Y ese es el semillero No, bueno No pinches mames Pero necesitas A ver A ver En el Atlante Fíjate Se han ido A primera división De los muchachos Que han estado En esta etapa Con Mario García Como técnico Ya se fue a primera división Luis Arcadio García El jugadorazo No, bueno Usted está de titular En Puebla, güey ¿Qué te pasa? Ah, sí, bueno En Puebla, güey Pero le ha ido bien Le ha ido bien Este Se fue a primera división Juanpi Juanpi Domínguez Que está haciendo goles Con Toluca Ah, claro, sí, crack No, no se puede hablar contigo No, sí Es que sí me acuerdo de ello Bueno, Juanpi Partida Que ahorita ya regresó Al Atlante El Cuba Sánchez Que ahorita ya regresó Al Atlante Pero todos esos González Todos esos O sea, sí estás Sí estás informado De quiénes están ahorita No, pero Claro que sí Estoy metido al 100 Y además Cada vez que puedo Voy al estadio Y estoy ahí con Emilio Escalante Y con toda la gente De Atlante Por supuesto que sí Este muchacho García Manrique Ajá Que juega Con Juárez Era defensa central Del Atlante Claro Bueno Han salido como seis Uy, no Seis Bueno Ahí está Para que te motives Ya que lo graben Otra vez No mames Eso Eso Tienes la cuenta, así como los datos duros de cuántos mundiales, cuántos olímpicos, cuántos países conoces, algo así. He hecho 40 series mundiales. 40, no menos, no más. 40, exacto. 40 series mundiales. He hecho 30 Super Bowls. Las series mundiales fueron muchas con Sony y el Mago y muchas con Pepe y Enrique. Los Super Bowls fue uno. O sea, tú empezaste de Chavo, o sea, como de, eras el chamaco del grupo. Sí, claro. Sí, chamaco. A mí me decía, el Mago me decía Chavo, Chamaco, Tony. ¿El Mago se pierde? Sí. Pues yo era, a ver, cuando yo transmití la primera serie mundial tenía 20 años, Scorpio. 20 años, ahora tengo 62. Así que nada más imagínate. Los Super Bowls, uno con Fernando Von Rossum y con Roberto Quasellani y todos los demás con Enrique y con Pepe. Los primeros Juegos Olímpicos que yo hice fueron los de Los Ángeles 84. El primer mundial que me tocó ir fue España 82. O sea, te estoy hablando de cuando yo tenía 22, 24 años, más o menos, ¿no? Y antes, siempre fue como un reto. Es que a mí me ha pasado que luego veo que la gente cuando empieza su carrera, pues dices, no mames, que me tomen en cuenta para ir a un mundial o unos olímpicos. Está cabrón, es como si fuera la propia selección del medio de comunicación. No, 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 es. Lo es. Es tu selección. Pero irónicamente después, yo veo mucha gente que lo sufre, que dicen, no mames, vine a otro mundial y empiezan a chillar. Ah, bueno, pues eso, la verdad, para mí es inexplicable. Tú sigues disfrutando y sigues motivándote. Pero por supuesto, o sea, quiere decir que sigues en el nivel que se necesita para estar en el gran evento o en los grandes eventos, ¿no? Aunque del otro lado, pues también cuando es cambio de horario, está cabrón, no duermes, ¿no? Sí, bueno, hemos tenido experiencias increíbles de dormir en las mañanas, o sea, básicamente desayunar después del programa y todo eso. Ir, desayunar. En Rusia, en Rusia, a mí me tocó. Rusia, claro. Que llegábamos después de la transmisión. Desayunabas. Y ustedes ya llegaban al bufet directo. Directo al bufet, desayunabas y a dormir. A dormir tres horas, además, con el pinche sol a plomo. El sol de las cuatro de la mañana. No mames. ¿Extrañas al compañito? Claro que lo extraño. Fíjate que justo ahora Ortiz de Pinedo le dio la oportunidad de regresar al compañero. Y regresó haciendo una serie. Sí, sí, sí. Y con Cel y con el negrito Araiza, en fin, ahí con Rafa Inclán y un grupo ahí muy padre. Y me invitaron a hacer uno de los programas. Ahí me tocó estar con el compagnie. Ah, queridísimo, Edson. Es un tipo entrañable. Es gran compañero de viaje. Ajá. Pero de verdad, ¿eh? De verdad. Es de esos güeyes que... Nada más no le pidas dinero prestado porque sí se pone muy pendiente. Ah, no sé. Nunca le pidieron. Pero ¿sabes qué? Es de esos cuates que es capaz, por ejemplo, te ve el pantalón arrugado, en serio, ¿eh? Y te dice, güey, a ver, préstame el pantalón. Tengo aquí la plancha, lo plancho y te lo doy. Así, de ese tipo, ¿eh? De ese tipo de personaje. Mucho obsesivo, ¿no? Eso sí, es medio obsesivo. Pero es muy... Es un gran compañero de viaje y muy buen amigo. Esa parte de la comedia es muy curiosa porque eres un tipo con mucha credibilidad y serio en general. Pero cuando se trata de hacer comedia, obviamente no eres comediante, güey. Pero siempre te incluyen para provocar justamente esos momentos épicos que si el compañito, que si la riata de broso, que si... Y todo el mundo disfrutamos ver cómo te ponías nervioso, por ejemplo, con la riata. ¿Ya no te gusta la riata? No, pero era la secretaria. Ah, pero... Era la secretaria. La secretaria de broso. La riata no te gustaba. No, no, no. La deseas. ¿Puede ser la pregunta? Aquí viene el salvador. Señor Biachi, adelante, por favor. ¿Lo disfrutabas o lo sufrías? No, me encanta. Lo sigo disfrutando, te lo juro, ¿eh? Ajá. Te lo juro. Ahora que estuvo Lalo España, por ejemplo, con nosotros en el Mundial, en la jugada del Mundial... La Marga la Francisca. Sí, sí, sí. Que estuvo... ¿Te excitaba Marga la Francisca? No, la verdad, estuvo con todos sus personajes y la verdad fue muy divertido, ¿no? ¿Nunca dijiste en algún momento, oye, broso, ya no mames, ya no me traigas de cargo, güey? No, 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 no. ¿Luego se me nota la casa de campaña y luego qué voy a hacer? Ni con broso, ni con Eugenio, ni con Omar, ni... No, con nadie, no, no. La verdad es que... ¿Disfrutas el momento de comedia? Me encanta, de verdad lo disfruto, es muy divertido y como hemos tenido total libertad de hacer lo que se nos pegue la gana, entonces realmente no hay una cosa de que, ay, no me vaya yo a equivocar o no me vaya... Inclusive cuando te salías del guión o si había algún texto que tenías que decir y la cajeteabas, pues era muy chistoso porque Eugenio, quien fuera, te decía, ah, ya saliste del pinche libreto, era muy divertido la verdad, no, la pasé, a mí esos momentos han sido súper gratos, los he disfrutado muchísimo y son de esas cosas que ahí quedan para el recuerdo, ¿no? Fíjate, mucha gente no recuerda, porque ya fue hace muchos años, 1998, Francia, el Mundial, yo no fui, fue Raúl, fue Javier Alarcón, Perro Bermúdez, Ángel Fernández... Bueno, obviamente fueron muchos narradores, pero para la jugada, la jugada del programa, Raúl y Javier lo hacían allá en Francia y yo hacía una parte en México y decidieron, fue Rafa Bustillos, me acuerdo, el productor, decidieron, bueno, Rafa Bustillos es el productor de esa parte en específico... De esa parte en específico, de esa parte en específico de la jugada, decidió que Héctor Suárez fuera uno de los personajes que aparecieran, digamos, para la comedia. Claro. Y Héctor Suárez, o sea, es así, bueno, para mí, para mí es así, top, top, top de la comedia de todos los tiempos en nuestro país. No, para mí Héctor Suárez, que varo, era un genio. Y en frente tenían a Broso y a Andrés Bustamante. En 98, pues sí, yo creo que sí. Y entonces le dicen a Héctor Suárez que se rife. Y no sabes cómo disfruté, fui su patiño durante 20 días, no sabes cómo disfruté todo lo que hicimos con Héctor Suárez. Bueno, nos divertimos tanto, escorpión. Si la gente no lo ubica tanto ahí en eventos deportivos. No, es que fue la única vez. Ajá. Fue la única vez en 98, 1998. Cuando terminó el evento y todo esto, hicimos tal química que me mandó a mi casa un arreglo de flores y me dejó una tarjeta ahí, Toño, muchas gracias, qué padre, la pasamos, la pasamos increíble, no sabes cómo lo disfrutamos. ¿Qué sueña Toño de Valdés, güey? ¿Tiene algún pendiente en la vida profesional o en él? No, escorpión, mira, yo lo que quiero es seguirme divirtiendo, seguir pasando, pero muy padre. Obviamente, para mí hay cosas que son muy importantes, poder transmitir el beige, poder transmitir el americano, estar en eventos como Juegos Olímpicos, en la jugada del mundial, en la jugada en acción, etcétera, etcétera. O sea, lo que yo pretendo es seguir divirtiéndome, a eso es a lo que yo le tiro, seguir pasándola bien. Seguir acumulando anécdotas. Sí, sí, seguir disfrutando, porque así que me digas tú, no, pues quisiera yo llegar a 50 series mundiales o a 50 Superbots, está un poco complicado, ¿no? Sí, ya estás del otro lado, complicado era al principio, ahorita ya agarraste vuelito. No, pero ya no es lo mismo, pero sí, seguirme divirtiéndole, yo la paso muy bien, ahora también ya tengo nietos, entonces, pues también uno piensa ya en, mira, ahí te hablan. El sueño de valles es conocido en México, Latinoamérica y además, Estados Unidos, pero vas a todo el mundo. Sí. Y a la hora de hacer coberturas, pues te topas con todo tipo de circunstancias y todo tipo de reglas y todo tipo de países. Sí, claro. Y para ellos son, eres prensa y a veces la prensa no es tan bien vista. Sí. Cuando alguien tiene una cámara en la mano. Así es. O cuando ve que alguien es reportero. ¿Alguna vez la pasaste cabrón, así que la hayas pasado mal en alguna experiencia con algún país? No, no, en realidad no, eh. No, no, no. Digo, yo soy, este, soy más, no, no, no soy de, 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 no, ni siquiera fui bueno de chavo, reportero. No, no soy reportero, entonces no estoy en la calle básicamente y lo que, lo que ¿Pero por ejemplo para ingresar a un país o este, temas de brisa o salir o entrar? Bueno, Cuba. Ajá. En su momento Cuba. Fuimos a los, a los Juegos Panamericanos de La Habana del 91 y fue una, fue, era una etapa muy dura. Esa era una etapa dura de, de, de Cuba. Oye, y en todas estas etapas que has vivido, a pesar de que, este, tienes este carácter conciliador, también estuviste en esa, que ahorita es como una etapa de guerra fría, este, pero estuviste en esa guerra de televisoras. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Y que se tomaban muy a pecho y muy en serio. No, por supuesto. A nivel, a nivel directivo y a nivel de talentos. De talentos, sí, por supuesto que sí. ¿Quién te tiró mal pedo? ¿Quién te sigue tirando mal pedo? ¿A quién te caga aparte de Martín? No, no, Martín no. No me cae mal, hombre. Este, ese, ese es un, es un, este, es un, no, hombre, es una, es una, es una cuestión que, que se, 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 se salió de, de contexto algún día, de que yo les dije payasos. Es medio, medio llegando a la payasada, ¿no? Medio llegando a la payasada, un poco, un poco. O sea, ¿a ti sí te parece un payasín? Pues yo pienso que sí, de repente. Pero no les dije payasos para nada, para nada. Yo les dije que no me gustaba que se dijeran tantas payasadas. Nunca les dije, nunca les dije payasos y por supuesto nunca los ofendería para nada. ¿Por qué luego nos dicen payasos? ¿Cómo? ¿Qué caigas, doctor? Hasta los que no matan una mosca, no me dicen payasos. Pero para nada, y me parecen. Ni lo volverías a hacer. Tanto Luis como, como Martinoni me parecen dos tipos muy talentosos, ¿no? Ajá. Pero sí me tocó, uno, bueno, me tocaron etapas bravísimas de, de, de una, este, competencia brutal, Atenas 2004, lo recuerdo perfecto, era, era, este, casi, casi como que el pobre atleta, o la atleta, que tenía un, un buen resultado, era un jaloneo, vente para acá, y vente para acá. ¿Tienes entrevista primero, no? Sí, sí, durísimo, durísimo. En el 2000, bueno, el 2000 es un parteaguas para Televisa Deportes, porque en el 2000, eh, Bernardo Segura, lo recordarán algunos, fue descalificado después de que había ganado la medalla, ajá, y entonces se armó un, todo un escándalo, y Azteca tuvo la entrevista. Ajá. Y entonces, obviamente, pues el rating se disparó, porque ellos tenían la exclusiva de tener ahí a Bernardo Segura, y, y de ahí fue un parteaguas, y de ahí ven adelante el empujón de, 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 de la gente de, de Televisa, de Ricardo Pérez Efer y de toda la gente de Televisa, para que nunca volviera a pasar algo así, y tener los mejores invitados, y tener las mejores posiciones, etcétera, etcétera, provocó que del 2002 en adelante se tuvieran extraordinarios resultados en Televisa. Antonio de Valdez, ha sido un pinche honor para ti. Escorpión, sin duda ha sido un honor para mí, en serio, qué placer, qué placer saludarte, un abrazo para toda la gente que te sigue, es, eh, la verdad, tiene que ser padrísimo para ti salir a la calle y que te mienten la madre de esta manera. Sí, rejuvenecedor. Exacto, exacto, exactamente. Te, te, te deja respirar con, con mucha tranquilidad. ¿Cuál es tu, tus redes sociales? Ah, en, en Twitter es adevaldez, ajá. Y en, eh, Instagram igual adevaldez. Ah, pero cuidado, ya es youtuber. ¡Ah, la chica! Oye, nos ha ido muy bien, escorpión nos ha ido muy bien. ¿Por qué decidiste salir de tu zona de confort y volverte youtuber? Te voy a decir por qué, te voy a decir por qué, porque mis hijos, eh, me, me insistieron muchísimo que lo buscáramos, que lo intentáramos, que podía funcionar. Que cualquier pendejo la hacía ir. Que si el pinche escorpión podía, ¿por qué? Si el pinche Jordi con sus capacidades distintas puede, pues. Pero la verdad, la verdad es que sí, este, ya llevamos más de dos años. Bueno, ¿de cuántos suscriptores llevas? Tenemos casi 200 mil. ¡Hombre! Y fíjate, ¿tú cuántos tienes? Tengo como 10 de esos. Yo no, tengo 10 millones. 10 millones. ¡Ah, huevo! No, sí, está cañón, está cañón escorpión. Te va bien de visitas y tienes buenos personajes, obviamente, con toda la pinche credibilidad que tienes, levantas el teléfono y te dicen, a huevo que voy, ¿no? Y fíjate, escorpión, que hay una cosa que me ha gustado mucho, que hemos tenido mucha consistencia, que esa ha sido una cosa que me ha marcado durante toda mi carrera, ¿no? He sido muy consistente. No sé si muy bueno o muy malo, pero muy consistente. Pero bien necio. Exacto. Y entonces, todos los lunes salimos con una nueva charla. ¡Ah, huevo! Todos los lunes. No ha fallado, en más de dos años, no ha fallado ni un solo lunes. ¡Órale! Y ha sido una consistencia que evidentemente, pues, también provoca que la gente sepa que ya viene, que lo espera, porque no hay una cosa más decepcionante que estar esperando que venga algo y que te diga, no, pues, esta semana no hay. Sí, que sea debut o despedida también. Exactamente. Ah, sí, estuvo bien chico en esa entrevista, pero ya no volvió a sacar. Exactamente. Porque es su pedo, pues, no es como que, ah, lo poquito, en un ratito lo hago, no mames, pues, necesitas también dedicarle al canal, ¿no? No, no, bueno, por supuesto. Aparte de tu chamba que tienes. No, 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 claro, y además, digo, habíamos tratado de hacerlas todas, este, con el invitado en casa, ¿no? Ajá. Pero, pero es que sí es complicado y ahorita hemos empezado a hacer también algunas en Zoom, que también las metemos en Twitch, pero luego ya las sacamos en YouTube, ¿no? Sí nos ha funcionado muy bien y a mí me gusta. Y yo creo, Scorpión, que esto también queda como, como, pues, un recuerdo de todos los personajes que han ido. Ahí queda como un recuerdo para que la gente en un momento dado, oye, ¿y cómo era, este, por decirse, Gerardo Lisiaga? Ajá. Lo que ustedes tenían en Televisa, que es un archivo muy privado, que solamente los que están ahí tienen acceso, aquí la gente por años, no sé cuántos, va a poder consultar y ver las personalidades y las vidas de un chico de gente. Y platicadas en, ahora sí, de primera mano, que eso es lo que más me gusta, ¿no? Lo que te platica Javier Alarcón, lo que te platica Raúl Urbañanos, lo que te platica Gerardo Lisiaga, lo que te platica el Potro Gutiérrez, lo que te platica, este, el Chaco Jiménez, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay que se suscriban al canal, también les dejamos las redes sociales y la dirección, y nos despedimos con el grito de guerra. ¡Peluche del estuche! Gracias, mi querido escorpión. ¡Gracias! ¡Gracias!